bueno pues como les comenté en el vídeo anterior en esta ocasión les voy a mostrar cómo se hace el efecto de eliminar el fondo de pantalla para poner el fondo que nosotros queramos vamos a abrir king master en este caso ya lo tengo aquí abierto y vamos a crear un nuevo proyecto muy bien para crear un nuevo proyecto le damos a este icono de más y vamos a seleccionar el formato en el que queremos trabajar como el vídeo que tengo lo tengo en este formato de 9 x 16 voy a seleccionar 9 x 16 muy bien ahora vamos a agregar en este caso el vídeo el cual vamos a modificar y bueno para esto vamos a seleccionar dónde está la captura exportados de sin cámara listo ya lo tenemos le damos el símbolo de más y bueno este es el vídeo que vamos a modificar vamos a ponerlo a reproducir un poco muy bien qué vamos a hacer con esto vamos a cambiarle el fondo azul que vemos ahí en la parte de atrás este fondo azul que vemos ahí atrás lo vamos a cambiar por algún otro fondo que a nosotros nos guste bueno para esto vamos a seleccionar entonces medios nuevamente y vamos a seleccionar por primera instancia el fondo que nosotros queramos que aparezca en este caso voy a poner alguna foto que haya descargado esta por ejemplo le damos a aceptar y vamos a jalar la foto para que tenga todo completo el vídeo bueno como aquí pueden ver este formato de imagen está muy pequeño lo que voy a hacer es intentar hacerle zoom es para esto se utilizan estos cuadritos de aquí y vamos a hacer zoom podemos seleccionarlo en cualquier lugar igual aquí vamos a ponerlo de esta manera listo ya lo tenemos ahora vamos a seleccionar el vídeo y vamos a eliminarlo nos vamos a ir aquí nuevamente vamos a ir a capa medios y vamos a seleccionar nuevamente el vídeo qué diferencia hay entre capa y medios el primero es para seleccionar el fondo y si le pones una capa y en la capa vamos a poner como medios lo que hace es encimarte el vídeo en la imagen o vídeo anterior entonces esto nos va a permitir utilizar el chroma key que es el que hace la magia entonces vamos a seleccionar las flechitas y lo posicionamos a full podemos hacerlo más grande o más pequeño dependiendo de como queramos pero en este caso para efectos prácticos lo voy a dejar así le voy a dar aceptar y ahora voy a seleccionar el vídeo voy a utilizar el chroma key vamos a habilitarlo en automático si ustedes se fijan ya desapareció el color porque está seleccionado en el key color pero pueden utilizar cualquier otro color que ustedes vean aquí incluso pueden utilizar cualquier color que tengan como fondo de pantalla con esto respondo algunas preguntas que tuvieron acerca del vídeo anterior de cómo eliminarlo con cualquier otro tipo de fondo si se puede nada más que hay que tener cuidado con el color de ropa con el color de cabello con etcétera para que no vayan a eliminar también esta parte entonces lo recomendable siempre son tonos de un solo color y de preferencia que sean fuertes no brillantes porque también brilla el contorno de su ropa o el contorno del cuerpo entonces se puede con cualquier color sí pero hay que tener cuidado muy bien bueno entonces ya que seleccionamos el color vamos a desplazar un poco el vídeo para ver qué ajustes hacemos que tenemos que hacer para que aparezca o desaparezca el contorno vamos a darle aceptar y vamos a recorrernos poco a poco ustedes pueden ver ahí que ya aparece ahí la imagen nada más que lo que podemos ver es que están un poco transparentes traslúcidos entonces seleccionamos nuevamente seleccionamos croma aquí y vamos a mover estos ajustes que tenemos aquí esto con el fin de eliminar lo que no queremos que se vea aceptamos y vamos a darle hacia adelante entonces aquí ya podemos ver que el color azul ya se eliminó vamos a eliminar entonces ahora esta parte de que aparece de más entonces vamos a darle clic aquí y vamos a utilizar puede ser recorte o puede utilizar puede ser la expansión en este caso vamos a expandir un poco y posicionamos ahí para que no se vea la calle entonces colocamos y aquí ya podemos ver cómo va avanzando si no nos gusta el resultado podemos mover un poco nuevamente hasta donde nos guste y aquí ya podemos ver nuestro resultado por ejemplo voy a ponerlo a reproducir y donde hace el efecto y muy bien ya nada más lo que tendríamos que hacer es posicionar nuestra imagen hasta aquí ahora qué pasa si el fondo que tengo aquí no me gusta obviamente lo que tendríamos que hacer es agregar en medios y agregamos el fondo que ustedes les guste vamos a colocar por ejemplo no sé este este fondo animado que vemos aquí este fondo animado seleccionamos el fondo que tenemos al principio lo eliminamos y vamos a jalar este fondo entonces podemos ver aquí vamos a incrementar un poco el tamaño y listo vamos a ver cómo se ve y bueno así es como quedaría nuestro vídeo bueno amigos no olviden suscribirse darle like que compartir o una cosa que se me olvidaba para exportar nuestro proyecto voy a volver a eliminar este voy a seleccionar el algún otro medio que tenga por aquí para para que se vea un poco distinto seleccionamos este lo eliminamos y ahora tendríamos que desplazar nuestra imagen principal seleccionamos seleccionamos jalamos hasta la orilla y aquí lo jalamos hasta el final entonces aquí este vídeo bueno vamos a hacer un poco de zoom para que se vea un poco distinto igual con este listo entonces así nos quedaría y bueno para exportar nuestro vídeo que fue también otra de las preguntas que cómo lo podían hacer para exportar lo que ya lo tienen hecho pero que no sabían cómo guardarlo vamos a seleccionar el icono que ven al lado superior derecho que es es como un cuadro con una flechita este que ven aquí y lo que vamos a hacer simplemente es exportarlo aquí les recomiendo que no lo muevan a la calidad ni le muevan a los fotogramas ni nada de esto porque automáticamente lo carga entonces vamos a darle a exportar y aquí con esto ya estamos guardando nuestro resultado ahorita les voy a mostrar cuál es el resultado final que se guarda prácticamente en nuestra en nuestra carpeta listo ya tenemos exportado aquí podemos darle reproducir y le vamos a reproducir con lo que ustedes gusten en este caso yo voy a reproducirlo con en este caso resultado de cómo quedaría entonces me voy a regresar vamos a ya con esto podemos compartirlo o podemos subirlo a plataformas en este caso youtube facebook o a lo que ustedes gusten subirlo incluso hasta tik tok entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo subirlo a tik tok seleccionamos nuestro tik tok le damos siguiente darle siguiente nuevamente y aquí ya podemos poner la descripción cómo eliminar el fondo obviamente recuerden que tiene que ser un fondo de un solo color para que funcione entonces vamos a seleccionar vamos a ponerle esta guardar y vamos a poder publicarlo así de fácil y bueno entonces aquí ya en la parte superior derecha pueden ver cómo se está guardando 93% 96 97 99 por cierto y dice que nos van a redirigir al vídeo que acabamos de abrir bueno en este caso sería a instagram que es donde se va y bueno amigos espero les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse darle like y compartir nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima